Interes de esta sala que decrete la falta de legitimación de la acusación popular Sindicato Manos Limpias para la apertura en solitario del juicio oral contra doña Ana María Tejero y doña Cristina de Borbón por los delitos contra la Hacienda Pública que no han sido objeto de imputación ni por el Ministerio Fiscal ni por el perjudicado. La abogacía del Estado personal en este procedimiento en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Si el Ministerio Fiscal que representa al Estado en el proceso penal y el acusador particular que representa al perjudicado por el presunto hecho delictivo determinan que no existen fundamentos inculpatorios para imputar a una o varias personas determinadas la única respuesta judicial posible es el sobresedimiento o archivo de la causa. No es posible que la acusación popular supla ni el conocimiento ni la voluntad del perjudicado. Ampararse en la manida expresión Hacienda somos todos y en el supuesto carácter difuso de los delitos de fraude fiscal para orillar la aplicación del artículo 782 de la ley de incrustamiento criminal significa desconocer una premisa básica en el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública. No es competencia de los órganos del orden jurisdiccional penal determinar cuándo los procedimientos reglamentariamente establecidos para la fijación de las cargas impositivas son los legalmente autorizados porque las apariencias son simplemente poses, espejismos y el proceso penal, desde luego, no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes.